Ingenuamente pones en tu balcón florido La nota más romántica de esta tarde de lluvia Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido En la seda un fragante de tu merena rubia Hay un libro de versos en tus manos de luz Y en el libro un poema que se desotan rosas Tiendes la vista al cielo Y en tus ojos hay una devoción infinita Para mirar las cosas Tiembla en tus labios rojos La emoción de un poema Y ojo al viejo neurónico Seguiré con mi tema Y en esta tarde enferma De cansancio y de lluvia Y siempre cuando muera Que púsculo de olvido Y la he mi nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fragante de tu merena rubia